Cuando una superestrella ingresa a las filas de la empresa, a veces llega con un increíble empuje que le da a la compañía. Ya sea porque estuvo en diferentes empresas antes de llegar a esta, o por su buen rendimiento en el territorio de desarrollo. Pero en ocasiones, puede ser el favorito, para que al final te saquen de lo planeado, y te dejen en el medio camino, o te olviden, como mayormente lo hacen. Pero si realizas lo contrario, te pueden hacer una buena historia, un buen papel, hasta llegar a ser el favorito de todos, y ser la nueva cara de la empresa. Y bueno, ahora si no te despegues, que ya comenzamos con este vídeo. El escudo, 2012. Era la temporada de noviembre, donde el campeón 100 Punk, estaba llegando a ser el campeón por un año en la empresa, ostentándolo el título por 365 días, donde para mantener esa marca, debería ganar a Rayback y a John Cena, en una triple amenaza por su título, de la WWE. La triple amenaza comenzaba, con un ritmo muy bueno en el combate, siendo más dominado por John Cena, pero Rayback tampoco se dejaba vencer. Llegando Rayback atacó a Cena, y estaba a punto de ganar el campeonato mundial por primera vez, en su vida. Entraban tres personas desconocidas, con una ropa negra, atacando a Rayback, y tirándole sobre la mesa, rompiéndola con su cuerpo. Michael Cole, diciendo que eran miembros, de la marca de desarrollo de NXT. Este sería, el ingreso de los tres miembros del escudo, a las filas de la WWE, para que luego, se separen y tengan logros individuales, siendo uno de los luchadores más aclamados por la fanaticada. John Cena, 2002 En los tiempos del 2002, la empresa estaba haciendo un cambio, y era traer gente nueva, con nuevas ambiciones, y más aún con buenas ganas de hacer un buen papel en el ring, algo que demostraron en el centro de desarrollo. Era un junio, donde Kurt Angle, estaba desafiando a cualquiera del roster a enfrentarse ante él, en la misma noche. Suena una música desconocida, y era John Cena, haciendo su debut. WWE, considera que el debut de rapero mayor, en ese entonces ha sido el mejor de todos los tiempos, pero en realidad, este sería su ingreso al roster, con una derrota ante Kurt Angle. Tras esto, Cena fue felicitado por el Undertaker, en ese entonces que era el campeón de WWE. Goldberg, 2003 Luego de su gran victoria ante Stone Cold, en Westlemania 19. La Roca, en el Raw posterior, estuvo hablando de su combate, en la anterior noche, y así demostrando que él podría vencer a cualquier luchador en el roster. Bueno, en ese entonces La Roca, ya había dejado de ser el personaje tan alabado que lo era entre 1998 y 1999, y en ese tiempo del 2002, se quería limitar en otros asuntos, como las películas de acción. Tras todo lo que decía, sonaba una canción, lo cual se refería que algo se estaba acercando, y era nada más que el sonido de la música de Goldberg. Goldberg, una de las superestrellas conmemoradas de la WCW, estaba en WWE, haciendo una aparición que ninguna persona sabía, siendo una sorpresa para todos. Goldberg, le decía a La Roca, que él sería el próximo oponente en atacarlo, haciéndole una lanza en el medio del ring, aclarando a todos que él venía a dominar en la marca de Raw. Esto, marcaría su ingreso a las filas de la empresa, para luego retirarse al año siguiente en Westlemania 20, contra Brock Lesnar, siendo una de las luchas más odiadas por los fans de la WWE. El monstruo rojo Ken, 1997 En la temporada del año 1997, Paul Bear, le avisaba al enterrador que su hermano menor, aún estaba vivo. Algo que el Undertaker no lo creía. En el evento Bad Block, Undertaker se enfrentaba ante Shawn Michaels, en la estructura de la celda infernal, siendo por primera vez, que esta jaula se utilizaría. A punto de ganar la lucha, Taker estaba para hacer la tumba rompecuellos, y sonaba una canción extraña, y aparecía Paul Bear, con ese entonces, el enmascarado Ken. Ken, hacia el debut más sorpresivo en ese año, atacando a su hermano, con su mismo movimiento, y dejándolo tendido en el ring, para que luego en chico rompecorazones le haga el conteo, y gane la lucha. El grupo de Nexus, 2010 Durante la transmisión del programa Raw, del 2010, John Cena se enfrentaba ante, 100 Punk en un combate normal, siendo la atracción del evento central. Minutos después de que John Cena, intentaba de hacer un ajuste de actitud, ingresaba a los ex miembros de NXT, llamado el grupo de Nexus, haciendo su debut, y atacando a John Cena y a 100 Punk, y así demoliendo el ring. Sin duda, fue uno de los momentos impactantes, que nadie se lo esperaba e imaginaba, donde la empresa de Vince McMahon, lo mantuvieron en secreto. Así que cuando ellos, salieron ante la multitud, salieron a destruir todo, el personal que se encontraba debajo del ring, hasta el mismo ring fue deshecho, ni los comentaristas se salvaron de la gran paliza, ni siquiera Justin Roberts. Este estable fue liderado por Whit Barrett, y los ex miembros de NXT, y donde se encontraba también Daniel Bryan, quien fue el único que sobresalió en el grupo. Los intentos de John Cena, para atacar al grupo, fueron tontos, ya que fueron 7 luchadores contra él solo, y terminaron el Raw, con el ring destruido, y con John Cena inconsciente. Este momento, fue muy especial y nadie se los esperaba y la empresa supo manejarlo en su momento. El Gran Cali, 2006. SmackDown, en sus tiempos gloriosos del 2006, Undertaker se enfrentaba a Mark Henry, luego de su victoria en la lucha de Atau. Undertaker teniéndole a Mark Henry ya vencido, entraba un gigante más grande que el fenómeno. El Gran Cali debutaba y se miraba al Undertaker cara a cara, siendo algo impresionante al personaje de Cali, ya que estaba debutando en las ligas mayores, y más aún atacando al enterrador, haciéndose más dominante en la empresa. Esto haría el primer empuje en su carrera, teniendo una victoria contra él, en el evento de Jossman Day del 2006. Pero luego años después, sería un desperdicio de la empresa, haciéndole lloviar hasta el último día de la empresa. A la justa estuvo un reinado con el campeonato mundial pesado, siendo considerado uno de los peores, ya que no tenía micro, y sus rivalidades fueron no tan agradables por la fanaticada. La Anti-Diva Page, 2014. Luego de su gran victoria en WrestleMania 30, defendiendo el campeonato de las divas, E.A. Lee, se presentó en Raw, para hablar diciendo que ninguna diva en el roster la podría superar, y ella sería campeona por un largo tiempo. Tras eso, apareció Page, la campeona femenina de NXT, felicitando por su gran victoria en la anterior noche, donde E.A. Lee la negó, y no aceptó sus felicitaciones. Tras esto, se habría pactado una lucha titular, en ese mismo momento. A pesar entre esos meses, Page estaba siendo una de las divas más favoritas para ascender a los planes estelares de la empresa, pero sabiendo que si era subida al roster, y más aún ganando el título en su primer combate, sería un riesgo para el personaje de ella. Page, derrotó a E.A. Lee, y ganando el título de las divas, siendo ella por primera vez campeona femenina de NXT, e incluyendo, tener el título de las divas. Pero a pesar, el título femenino de NXT, fue sacado de sus manos, por no estar en la estancia de la marca de desarrollo, dejándolo vacante. Aún así, este reinado solo bastó, para que E.A. Lee, se tomara su descanso respectivo, y luego volver a retomar su título y tener más luchas contra Page, durante la mayoría del año 2014. Kevin Owens, 2015 Luego de su gran victoria ante Rusev, en el evento de Payback. John Cena seguiría con el reto abierto, para el campeonato de los Estados Unidos, en el programa de Raw. Estaba en el medio del ring, esperando quien de todas las superestrellas aceptaría enfrentar ante él. Sonaba la música de Kevin Owens, la fanática la sorprendida, ya que Kevin era luchador de la NXT, y más aún era el campeón de dicha marca. Kevin entraba a confrontar al campeón de los Estados Unidos, teniendo un intercambio de palabras. Tras esto, Owens enfrentaría a Cena en el evento de la Cámara de Eliminación de ese año. Algo sorpresivo sucedería, donde Kevin Owens derrotaría a John Cena, en su primera lucha en el roster principal. John Cena, la cara de la empresa, sería derrotado ante un luchador que años ingresaba a la WWE, y lo derrotaría en su primera lucha oficial dentro del roster central. Pues luego, ya sabemos, perdería ante él mismo, en tres ocasiones, y más aún perdería el campeonato de NXT, ante Finn Balor. El icono Sting, 2014. Uno de los luchadores de WCW, que en ese entonces nunca había entrado a la empresa de la WWE Sting, había firmado con la WWE, supuestamente por los medios de comunicación en el año 2013, pero apareció por primera vez en la empresa en el 2014, en una rueda de prensa, promocionando el videojuego WWE 2K15, y esto veíamos, que pronto veríamos al icono, en la WWE en Survivor Series, sería el momento. Triple H, dominando a Dolph Ziggler atacándolo y realizándolo pedigree, y haciendo que Seth Rollins haga el conteo, para que la autoridad gane, una canción desconocida sonaba, y era nada más y nada menos que Sting. Ingresaba a la empresa, siendo el más aclamado en esa noche, y también sorpresivo. Pero a pesar, su debut luchando no fue lo más esperado, ya que perdería contra Triple H en WrestleMania 31, y también en la noche de campeones, contra Seth Rollins. Y luego de esto sería incluido al Salón de la Fama de la WWE, categoría 2016, a los 57 años. Chris Jericho, 1999. El 30 de junio, Jericho había firmado con la empresa de la WWE, luego de salirse de la competencia, en ese entonces WCW, donde por falta de historia sin no dejarle crecer, se fue de la empresa, para buscar más oportunidades. Jericho propuso, a Vince hacer una cuenta regresiva, que se llame el Nuevo Milenio, para que cuando termine, él haga su debut en la empresa. Jericho, haciendo el debut, a lo grande, aparecería el 9 de agosto del 1999, interrumpiendo una promo de La Roca. Esto sería el gran empuje para Jericho, tras con esto sería elevado a ser una de las máximas estrellas, y catalogándolo como el luchador más importante de la empresa. Bienvenido a Jericho, en Jericho. Jericho significa, lo crudo. O sea que ha convertido el programa de la zona de guerra, en el programa de... Bueno, este sería, el mejor debut de todos, en la WWE, y más aún, catalogándose como el mejor en lo que hace, y en lo que hizo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!